un amigo de Cafú que no es periodista porque creo que ni la primaria pasó anda ya en Ucrania hay que tener valor ojalá que no nos vayan a confundir a todos que crean que somos así de... ese es un vulgar ojalá que no vaya a tratar mucho y ojalá que no le entiendan lo que hablan porque van a decir, son los periodistas de Honduras y no sos amigo no sos amigo este mundo le vas a reconocer lo que está haciendo él y su empresa para vos es un letrado y no debería estar ahí no por eso, pero más allá de eso que esté ahí en Ucrania es que no es periodista es aquí donde lo encachimban a uno que el colegio de periodistas en eso no se mete cualquiera te agarra una papada de esas y ahí anda, lo viste durante la a la casa, hijos de tantas insultando a la gente durante la pandemia metete, andate para tu casa hijos de tantas pero mira, anda en Ucrania en un bombardejo de esos no sobrevive ojalá no vayan a pensar que todos los periodistas somos así tiene mucho valor este sujeto porque para eso bueno, está en la frontera entonces creo que está ahí con los refugiados pero ¿y cuál valor? y vos no traes para, si vos estudiaste periodismo si te mandan a cubrir a la guerra tenés que hacerlo si, pero está en una zona donde está no, 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 ahí no hay nada seguro si a mí me mandan a Ucrania yo no voy yo quiero hacer un comentario con respecto a eso y tiene a su mamá viviendo en una casa de madera o sea que antes de criticar el trabajo de una persona de un periodista como es Carlos Posadas primero debería de ver cómo tiene su entorno cómo vive su mamá antes de criticar a los demás compañeros lo quería hacer porque me quería desahogar aparte de eso Carlos Posadas es mi compañero y lo voy a defender no